La muerte ha sido producto de un infarto cardíaco. El Ministerio Público ha llevado adelante, a requerimiento fiscal, la autopsia legal del cuerpo del señor Montenegro. El resultado del protocolo de la autopsia da cuenta que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardíaco. Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología. Estamos nosotros a la espera de estos resultados para que nos puedan dar detalles sobre alguna sustancia que haya podido encontrarse en el cuerpo del fallecido. Este resultado de toxicología está siendo procesado en laboratorios de LIDIF-La Paz y reitero, serán en las próximas horas que conozcamos el resultado. Se ha aperturado un caso por el fallecimiento del señor Montenegro y dentro de este caso, que es totalmente ajeno a la investigación por el caso de viacimientos de litio, se está llevando adelante un trabajo técnico a cargo del laboratorio de LIDIF para establecer el tema de estas cartas que se mencionan. LIDIF-La Paz